Hola, muy buenas a todos y les traigo un nuevo vídeo y hoy les traigo un vídeo que a muchos de vosotros os va a encantar y es que el juego llamado Ark ha sacado una versión completamente gratis que podréis jugar en equipo llamado Juegos del Hambre muchos de vosotros ya sabréis que el Ark original ya traía un modo Juegos del Hambre pero lo que han hecho ahora es sacarlo aparte y aparte de esto lo han sacado como free to play de momento no sé si luego más adelante puede que lo conviertan en de pago pero ahora mismo está completamente gratis en Steam y básicamente pues comentaros esto para que muchos de vosotros que os guste el juego y que no supieses esta noticia pues a ver que podéis ir al Steam, a la página de Steam, de hecho aquí lo tengo abierto y aquí estaría simplemente en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para poder acceder directamente una vez que estéis aquí pues simplemente bajáis abajo y vais a poder dándole aquí, como veis aquí pone claramente free to play simplemente le dais a jugar y os va a pedir si tenéis ya instalado el programita de Steam si no lo tenéis instalado pues simplemente le dais aquí a que no lo tenéis instalado y le dais a descargar y ya simplemente le dais una instalación muy rápida, muy sencilla, no tiene complicaciones y una vez que hayáis descargado e instalado el programa pues ya entonces ya queda la parte de crearos una cuenta o si ya tenéis una cuenta pues simplemente vincularla una vez que ya tengáis vuestra cuenta vinculada pues simplemente vais, yo lo tengo aquí el Steam abierto y vais a la tienda, vamos a ver, bueno ya estamos en la tienda y aquí pues vais a poner, vamos a ver por qué nos sale todo esto volvamos otra vez a explorar, vamos a la opción de explorar y aquí vamos a escribir el nombre del juego vale, nos sale ARC, vamos a ver si nos sale la versión que nosotros queremos vale, aquí está, ahí se me ha quitado aquí está la versión, de todos modos yo os digo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace una vez que ya estéis aquí ahora sí que sí podréis descargarlo desde esta opción yo ya lo tengo descargado así me sale directamente jugar ahora pesa unos 9 GB, eso sí, es importante que cumpláis bien los requisitos mínimos de este juego yo os digo son requisitos muy altos y necesitaréis ordenadores muy potentes y aquí abajo pues vais a encontrar los requisitos mínimos para poder jugar este juego importante mencionaros que los sistemas de 64 bits son los únicos que pueden moverlo los de 32 lo siento mucho pero no vais a poder moverlo y pues lo demás pues un procesador de 2 GHz como mínimo 4 GB de RAM como mínimo y una gráfica GTX 500 de la Series 500 para arriba y una versión de Direct de 10, o sea la versión 10 y pues ahí estáis viendo lo que necesite de almacenamiento yo lo he mirado y cuando lo estaba instalando y eran unos 9 GB lo que pasa el juego una vez terminado pues como veis es un juego muy sencillo de instalar no tiene ninguna complicación, todo muy sencillo ahora después os voy a dejar con un pequeño gameplay ahora al final del vídeo os voy a dejar con un pequeño gameplay para que veáis como se juega y tal, es bastante sencillo pero bueno la única pega que os lo puedo sacar a este juego es eso que los requisitos mínimos son muy altos y si no tenéis un ordenador potente pues no vais a poder disfrutarlo ya que este juego realmente lo bueno que tiene son la jugabilidad y los gráficos principalmente a mí lo que más me atrae de este juego son los gráficos y él no puede jugarlo con un ordenador de gama media o gama baja pues incluso digamos que ni bajando los gráficos es que no puedes ni jugarlo bien bajando los gráficos así que bueno, dicho esto pues espero que os haya gustado el tutorial y que os haya servido si es así dejadme un like y no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis y bueno dejadme en los comentarios cuál es que os ha parecido este tutorial el juego y tal, si tenéis cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios también y no olvidéis seguirme por las redes sociales Twitter y que os vemos en un próximo videotutorial hasta la próxima bueno una vez que abráis el juego pues tiene una interfaz parecida a lo que viene a ser el ARC normal pues simplemente elegís si queréis jugar en servidores normales o en servidores no oficiales y que básicamente son lo mismo simplemente que los oficiales pues los han creado los creadores y los no oficiales pues jugadores una vez que elijáis pues simplemente busquéis la partida que más os interese y la que más esté llenándose de gente y os metéis y ya pues simplemente esperáis a que termine de cargaros en la partida y una vez que cargue la partida pues vais a tener la opción de crear a vuestro personaje a vuestro gusto una vez que ya hayáis hecho eso pues simplemente ya pues le dais a crear ponéis un nombre a vuestro personaje y pues vais a antes de nada se me olvidó mencionaros antes de empezar a jugar antes se ha visto, eso lo habréis apreciado hay una parte en la que vosotros podéis elegir si es que queréis jugar todos contra todos o por equipos podéis jugar creo que si no me equivoco está la opción de todos contra todos dos, o sea dos equipos creo que cuatro equipos y luego también ocho equipos si queréis jugar con vuestros amigos pues es importante que tengáis vuestra cuenta del Steam desbloqueado para que podáis invitar a vuestros amigos ya como muchos sabréis que para poder jugar con amigos en Steam ahora últimamente, bueno hace ya un tiempo Steam pide que tengáis comprado un juego mínimo de cinco euros si no habéis comprado ese juego mínimo de cinco euros pues no vais a poder invitar amigos a la partida cada uno tendría que jugar por libre, entonces a la pega ¿no? pero bueno, si podéis invitar a vuestros amigos pues simplemente invitáis a vuestros amigos y podéis jugar todos juntos la única putada sería eso pues que no poder jugar con vuestros amigos sin la necesidad de tener un juego cualquiera comprado de cinco euros quitando esa pega pues todo lo demás bien pues funciona bastante bien como veis yo lo estoy jugando con los requisitos mínimos la única pega que yo tengo en mi ordenador es que la gráfica no cumple los requisitos mínimos en los demás componentes si los cumpliría y tengo 8 GB de RAM un procesador de 3 GHz con 3,20 y un sistema operativo Windows 10 de 64 bits por lo demás todo bien pero yo os digo la gráfica no lo cumple por eso lo tengo puesto en gráficos bastante bajos y como veis ahí nada más empieza la partida ya me han matado soy bastante mal con el juego lo sé pero bueno espero que os haya gustado el tutorial y dejadme un like si es así para apoyar el vídeo y que muchos más lo puedan ver no me enrollo más y hasta la próxima gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.